La compañía sueca Spotify está yendo más allá del negocio de la música y de los podcast porque se está metiendo al de los audiolibros y es que esta empresa escandinava lanzó un catálogo de 300 mil audiolibros en Estados Unidos. Lógicamente irá aumentando esta cifra y también desplegando este servicio a otros países.